Entonces, es así complicado, es así complicado jugar cuando te sacan el partido a los tan pocos minutos y te pechan con patas y patas y patas, entonces, nada, tiene, parece que fuera que nos quejamos pero nos quejamos con razón, no es que nos quejamos en algo que no tenemos. Nada, son cosas que quedan dentro de la cancha, pero como lo dijo, quedan dentro de la cancha, ojalá que lo podamos solucionar algún día cuando lo estemos retirados. ¿Qué análisis hace el partido? Nada, estuvimos bien, manejamos el momento, por momentos manejamos el juego, fuimos claros, cuando hicimos el gol, creo que por ahí merecimos un poco más, ellos solamente con el centro y nada, le empatan, después el resultado se hace un poco incursos, en una pelota parada, el Juan Vierce, dedicado a uno, por ahí tuvimos para empatarlo y después, es un penal que no es, te termina liqueando el partido y ya te saca de control que lo podamos. ¿Después? ¿Usted cómo le vio? ¿Te pregunto? Decime vos, porque yo delante de la cancha no puedo, ¿usted qué vio? ¿Después vos? No sabemos si totalmente. ¿Vos la viste? ¿Y a veces yo la veo buena? ¿No, Héctor? Bueno, nosotros llegamos fuera de la cancha, una situación que no tiene peligro, entonces... ¿Por qué les comisiones llegan primero? ¿Por qué les comisiones llegan primero?